Por su parte, también en respaldo a la creación del Fondo Nacional de Colonización, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche señaló que se trata de un proyecto que en particular para el sector lechero ayudará a consolidar el arraigo de las familias tamberas en el campo. Eduardo Viera recordó que una de las principales limitantes con que cuenta el sector es el acceso a la tierra, por lo cual, remarcó, es fundamental contar con nuevas herramientas que aseguren el acceso al recurso, más aún en la lechería, que a su vez cuenta con el desafío de captar más manos de obra joven, sobre todo con este gran desafío que tiene del recambio generacional. Fuimos invitados para el 14 de este mes. Bueno, creo que es una... esto como lo del fideicomiso del Ministerio, agradaría que sea netamente el lechero. Esto es otra herramienta que creo que viene muy bien. No es solamente lechero, sino que es para todo lo que es colonización. Seguramente ahí será para beneficiar a productores de otros rubros. Pero, digo, siguiendo la línea de lo que ha venido en los últimos años el directorio de colonización, dándole prioridad a la lechería, creemos que seguramente la mayoría de los productores que se puedan beneficiar en caso de aprobarse esto, sería un número importante. Creemos que es una muy buena idea, porque colonización se está transformando cada vez más en una herramienta más importante, más imprescindible para muchos productores familiares. El hecho de que, de lo que ha subido el valor de la tierra, para muchos productores les es prácticamente imposible comprar. Hay muchos productores... bueno, ustedes sabrán que la mitad del área de la lechería es arrendada. Pero, aparte de eso, hay mucho productor que arrienda a un tercero en particular y que es muy probable que pueda perder el campo porque ese propietario lo va a vender. Quizás por ahí lo puede comprar otro productor, se pierde la lechería. Y, teniendo una herramienta de este tipo, que la pueda comprar colonización, adjudicarlo a productores con ese perfil de colonos, nos parece bárbaro. Creemos que es una, como decía recién, es una de las herramientas que más necesita el sector para poder mantener a los productores familiares. Y no solamente para instalar un tambo, sino lo que son los campos de recría, por ejemplo. De que por ahí hay un área determinada que sirva para hacer funcionar un campo de recría y es lo mismo porque a esos productores que se ven beneficiados, que son usuarios de ese campo de recría, también, indirectamente, están ampliando el área donde tienen el tambo porque envían las vaquillonas al campo de recría.